Yo soy Mauricio García, yo soy físico por la Facultad de Ciencias, reprobé cálculo 2, reprobé cálculo 3, lineal, entonces es normal, no se preocupen. Y cualquier cosa, ya está mi correo por si quieren platicar o discutir algo sobre la vida en la facultad. En serio, no le va a pasar nada si platicamos. Luego hice mi maestría en el programa MadMonts, Erasmus Mundus de la Unión Europea, en Ingeniería Matemática, en Modelación Matemática de Fenómenos Biológicos y Fenómenos Sociales, y luego hice el doctorado en la Universidad de Ex-Marseille en Francia sobre interacción de pulsos ultradispersivos con, no, pulsos electromagnéticos con medios ultradispersivos. Y entonces ahorita les vamos a hablar acerca de modelación de fenómenos físicos. Entonces imagínense que el mundo es un gran tablero de ajedrez, y en este tablero de ajedrez juegan los dioses. Y nosotros los humanos estamos en una esquinita, aquí, viendo la gran partida que se está jugando. La siguiente, por favor. Esto es algo que propone Feynman para explicar las leyes de la física. Dice, nosotros no podemos intervenir en la partida, ¿no? No podemos intervenir en la naturaleza. Pero si empezamos a ver la partida durante un tiempo lo suficientemente largo, empezamos a deducir ciertas reglas, reglas que utiliza el universo. A estas reglas les llamamos leyes fundamentales. Pero incluso conociendo las reglas más simples, se dan cuenta que la interacción de todas estas reglas es complejísima. Poder sacar en claro cuál es una regla fundamental del universo es algo difícil. Hay muchas cosas que pasan a la vez. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, Feynman propone tres estrategias, que se las voy a decir a continuación. Por favor. La primera es simplificar. Pueden observar patrones muy, muy complejos en la naturaleza. Y lo hemos observado antes, ¿no? Que era el movimiento de los planetas. ¿Sí se acuerdan? Todos estos modelos con esferas y demás, eran complejísimos. Bueno, pero trata de reducir esos comportamientos complejos a unos cuantos parámetros. Y deduce las leyes básicas de esos parámetros. ¿Qué es esta? Esta es nuestra regla fundamental del movimiento del caballo. ¿No? En L. Pero esto explica esto, explica esto, explica esto y explica esto. De la misma manera que la ley de la gravitación universal explicaba el movimiento de los planetas. ¿Y qué pasaba cuando se caen las cosas, no? Siguiente, por favor. Regla dos. Reduce, verifica más bien la regla en términos de reglas secundarias más simples. Mi regla fundamental es el movimiento del alfil, ¿no? Se mueven diagonales. A veces es muy difícil poder sacar eso. Entonces busco algo secundario, una consecuencia de esta ley. Se mueve siempre en casilla de su propio color. Y eso lo hemos visto también. ¿No? ¿Cómo se verifica en la relatividad de Einstein? Pues el recorrimiento en el perihelio de Mercurio. Busca algo secundario que te ayude a verificar tu regla fundamental. ¿Sí? Siguiente, por favor. Regla número tres. Cuando todo falle, haz una cruda aproximación. Que eso a los físicos se nos critica mucho, ¿no? De que por qué aproximas y aproximas y aproximas. Pero ahí está, ¿no? Voy a aproximar el caballo y el caballo se mueve en diagonal. Sabemos que no. Sabemos que hay algo más sutil detrás de eso. Pero mientras, empieza a explicar ciertos fenómenos que todavía no puedo comprender. ¿Sí? ¿Me está ayudando a entender? O por ejemplo, yo no sé lo que es un enroque. Lo que sí puedo ver es que las piezas se están aglutinando en esta área alrededor de los reyes. Entonces lo que puedo decir es que estoy buscando una defensa de algo. Estoy protegiendo algo. Eso es lo que sí puedo decir. No puedo decir más porque mi conocimiento de la realidad todavía es limitado. ¿Ok? Entonces son las tres reglas de Feynman. Pero cuando ya están trabajando un poquito más adentro de la física y la ciencia, también sirve usar una aproximación un poquito más fina. Siguiente, por favor. Y esas son las reglas de Andronov. Andronov, Alexander Andronov, era un matemático soviético, ¿no? De esa época en la Guerra Fría, en el que siempre Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban peleando. Y había una gran cantidad de muy buenos matemáticos soviéticos. Uno de ellos era Andronov. Entonces, en su libro de Treadores y Ladores, que si pueden leerlo, leanlo, porque está muy bonito. Dice, cuando tú te enfrentas a la realidad, a la realidad de la naturaleza, esta es muy compleja. Tenemos que simplificar las cosas. Y lo hacemos, ¿no? Una partícula, una ondita, un resortito. ¿Sí me gustaría entender? Cosas simples. Y sigues idealizando e idealizando. ¿Hasta qué punto? Regla 2. Compáralo con el experimento. Si tu modelo idealizado le pega al experimento, a los datos que te da el experimento, es un buen modelo matemático dentro de los límites del experimento. ¿Ok? Si no coincide con el experimento, entonces tienes que regresar a tu modelo y volverlo a trabajar un poquito. Regla 3. No siempre te tienes que ir al laboratorio a verificar todas las cosas que hacen. Puedes tomar otra regla. Y puedes ver si este nuevo modelo te está dando más información que la anterior. ¿Sí? Y volvemos otra vez a los movimientos de los planetas. Las órbitas circulares era un buen modelo. Pero decía bastante bien varias cosas. Pero el modelo de las órbitas elípticas es mejor. Y puedes tomar órbitas circulares como un elipse con una excentricidad muy, muy chiquita. ¿Sí? Entonces, compara entre modelos. Ve cuál te da más cosas. Ve cómo puedes preservar lo que ya tenías antes y un poco más. Siguiente, por favor. Regla 4. El modelo y lo que tú estés considerando depende de las preguntas que tú hagas. ¿No? Ustedes han... Reglérensele, por favor, al anterior. Aquí tienen un problema de secundaria, ¿no? Sí. Ya lo han hecho. Estoy seguro que ya lo han hecho. Tiro parabólico. Entonces, está el tiro parabólico. ¿Y qué dialización están haciendo? Dos minutos. Están considerando que toda la masa está en un punto. Están considerando que no hay fricción. Están considerando que no hay resistencia del aire. ¿Sí? Todo eso está pasando en su cabeza. Siguiente, por favor. Pero si ustedes se preguntan más cosas, a ver, ¿cómo brota? Ah, bueno. O hay resistencia del aire. Si hay resistencia del aire, pues tienes que ver cómo es el aire, cómo le está pegando. Si rota, tienes que ver los momentos de inercia. Si rota, tienes que considerar que es un cuerpo elástico, que tiene deformaciones, que la energía está cambiando. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, dependiendo de la pregunta que están haciendo, va a ser lo que el modelo les va a estar respondiendo. Y finalmente, todas las conclusiones que ustedes saquen, incluyendo cuando dicen, esto está mal, tengo que, con el experimento, tengo que volverlo a hacer. Solo pueden tener la confianza de hacerlo cuando todo su tratamiento matemático y teórico está hecho con un absoluto rigor. Solo así, cuando ustedes dicen, hice muy bien mis ecuaciones, toda la derivación está bien hecha, no hay posibilidad de error en esta parte, entonces ya puedo comparar con la realidad. porque el modelo está dando todo de sí. Aunque a veces no es lineal, a veces hay algo que se olvidó y el experimento nos dice, y regresan a su derivación y dicen, ah, es que me equivoqué en un signo. Y no es. Entonces, ya. Finalmente los dejo con la frase de mi héroe, Joseph Fourier, que dice, el estudio profundo de la naturaleza es la fuente más fértil de descubrimientos matemáticos. Ya, siguiente. Muchas gracias. ¿Preguntas para Mauricio? Sí. Bueno, si en el caso de que ya tengas un modelo matemático, pero no se puede hacer un experimento, ya sea por falta de la tecnología necesaria, o sea, cualquiera, ¿cómo sé si mi modelo es lo suficientemente bueno? Bueno, hay dos formas. Una es, lo bonito es que estamos en esta época en la que las computadoras son baratas y son rápidas. Entonces, puedes hacer simulaciones en la computadora, que es lo que yo hago. Y puedes meterle ciertas consideraciones que hacer en un laboratorio son difíciles. Y ves que te sale. Y ves si funciona o no funciona. Ese es uno. Dos, es que te tienes, bueno, no tienes, pero es una estrategia, es buscar leyes tan fundamentales que te ayuden a corroborar o descartar lo que estás haciendo. Conservación de energía. No, mi modelo está ahí, no sé qué, no sé qué. Bueno, ¿cumple conservación de energía? No. Entonces, no es un buen modelo. ¿Sí? ¿También en los modelos, por ejemplo, ahora, se simplifican las cosas o es un modelo fiel a la realidad? ¿Qué es fiel? Lo que pasa es que, o sea, tú haces idealizaciones de la realidad. Y entonces tú dices, una vez que yo idealizo, que tomo esta radiografía, con esta voy a trabajar y delimitas el sistema con el que estás trabajando, la teoría con la que estás trabajando, electrodinámica clásica, electrodinámica cuántica, tú vas delimitando las cosas. Dices, estas son mis reglas antes de empezar. Y después de empezar, es lo que voy a empezar a trabajar. Ahora, si, de nuevo, si le pega a los datos experimentales, decimos que es razonablemente bueno. Y es todo lo que podemos decir. Bueno, un fuerte aplauso para nosotros. Muchas gracias.